Pero me parecía muy importante que hoy tengamos la palabra autorizada de él en el análisis económico. Hola Ale, buen día, gracias por atendernos. No, por favor María Herminia, buen día y bueno, lógicamente preocupado, ¿no? Estamos viviendo nuevamente, como casi es costumbre en Argentina, en momentos difíciles en el plano económico. Lo que pasa es que son muchos frentes abiertos, a ver, que la falta de gasol por un lado, que la falta de dólares para insumos y eso, por eso alguna terminal automotriz frenó el tan produsivo. Uy Ale, Ale, te fuiste. Ale, Ale, a ver, no, vuelvo, poneme una cortinita a ver si lo puedo llamar de nuevo. Ahí lo recuperamos a Alejandro Bonalumi. Ale, vos nos decías que hay varios frentes abiertos en este momento difícil económico. A saber. Sí, a saber. Sabemos el tema del gasoil, que todavía no se solucionó y no se sabe cuánto va a llevar. Y el costo en importar el gasoil con dólares que no tenemos. Esos mismos dólares que frenan la producción de algunos sectores, como las automotrices, producto de la falta de cubierta. Lo hizo Renó por un par de días. Tenemos el tema inflacionario, que sigue perjudicando y que es una carrera que puede complicar el consumo. Y tenemos ahora un nuevo frente que no estaba, por lo menos, en carpeta durante este año, que es el frente financiero cambiario. Es decir, se abren frentes donde, la verdad, no se sabe cómo solucionarlos. Y como si eso fuera poco, todo lo que se está pensando, por lo menos todas las versiones y trascendidos del camino, va contra pelo de un país normal. Es decir, más cepo, endurecer más el cepo. Por otro lado, frenar algunas importaciones adicionales. Por otro lado, seguir con precios cuidados y regulación de ellos. Es decir, fíjate que es profundizar lo que no funciona o lo que nos llevó también a este momento. El ejemplo más claro, María Hermín, es el tema de la carne y puntualmente el asado. El asado fue casi un latiguizo de campaña de Fernández en el 2019. El quilo salía a 232. Digo, sinceramente, no funcionó, ni tampoco el cepo a las exportaciones que se propuso. La expectativa es ver si hoy con qué viene. No es de palo, es cierto, no es un empresario exitoso. Hay que mirar muy de cerca a quiénes nos van a acompañar para ver el perfil del ministerio. Sí, un seoli más dialoguista, un seoli más político, un seoli donde quizá pueda conseguir cosas desde otro lado que no conseguía Ferretti. Pero la verdad que después no hay mucho más para contar. Fíjate vos que se habla que para aquellos que quieran ir al Mundial, van a tener que ir a buscar ellos, sus propios dólares y no sacárselos al Banco Central. Es decir, si vos querés andar al mercado financiero, andar al DólarMEP, pagar 230 y pico, 240, trae los dólares y usa eso. No me pidas porque el central no te va a dar. Esa es una de las ideas que se están planteando en el tema turismo. Insisto, cada vez más distorsionado, cada vez más a contramano y a veces se hace muy difícil volver de ese lugar. Claro. Ale, ¿ayer el dólar en cuánto cerró el Dólar Blue? 220 y pico. Sí, 227. Tocó en algún momento estabilizando ese nivel. Había poca oferta en la apertura. Hoy se supone que la apertura también va a ser de poca oferta. Veremos cómo sigue. El gobierno cree que va a ir calmándose en los próximos días, pero lógicamente, como sucede siempre, el Dólar Blue pega un pico, toca un techo, baja si es que lo hace, pero no lo hace al estadio anterior. Nuevamente le pone un piso adicional a lo que conocíamos. No veremos si es así. Bueno, lo último, y te libero agradeciéndote muchísimo. Mirá, me dicen, lo digo con cautela, pero que la presencia del presidente acá en Santa Fe, entre las cosas que daría a conocer, es la devolución en bonos de los 100.000 millones de pesos de la caja. Sí, es una versión que circula con fuerza. Hay dos versiones que circulan con fuerza del presidente en Santa Fe. La otra es la del gas hoy. Y la del gas hoy, sí. Una es esta, casi como marcar un no éxito de la gestión Perotti en esta negociación. A ver, hasta ahora no tenemos nada, van a tener bonos. Entonces, fíjate, y se podrán ver cómo se los utiliza y cómo se puede operar a partir de ellos. Y la otra es aumentar el corte de biodiesel por lo menos por dos meses. No es una solución, pero es un paliativo. Veremos si alcanza a compensar la muchísima demanda reprimida de gas hoy que hay. Inclusive, hay en Vilo un aumento del combustible. El combustible mayorista de una petrolera ayer en Buenos Aires aumentó un 11%. No está regulado. El gas hoy, en algún caso, limitaba a los 180, 200 pesos en litro. Pero bueno, creo yo que un aumento de los combustibles no va a tardar demasiado en impactar en la economía argentina. Ale, gracias por estos minutos. Buen viaje a Buenos Aires. Sí, también. Un beso, gracias. Hasta luego. El señor Alejandro Bonalumi, que paró un ratito al lado de la ruta para darnos, bueno, a conocer esto. Con respecto a lo que le decía, la versión es muy fuerte. Es más, tengo entendido que hasta algunos importantes actores de la provincia le hicieron llegar que esto sería un anuncio del presidente, ¿no? Ojalá, ojalá así sea. Voy a vos, Brian.